Y bien, hay un motor, una ilusión, basado en las experiencias compartidas con otras personas y en la creencia de que era el momento de lanzar ese mensaje. Creo que no se calibró bien por mi parte, porque después he podido comprobar en muchas situaciones que mucha gente entre nosotros sigue pensando en la deriva de las elecciones. Y adelanto un dato, para que podamos ver. Cuando se tiene esa enorme manifestación en Madrid, fueron un millón y medio, dos millones, y fue impresionante, se dijo, no podemos volver si no doblamos. Esa es una concepción de victoria. Vino la convocatoria de elecciones y en todo el mundo se te nos pasa. ¿Qué se hizo? Se convocó con 80.000 personas. Porque había que mantener los principios. No. Lo de Madrid fue simplemente un adelanto de lo que tiene que ser el cambio en España. Madrid habrá un día que tomarlo. Literalmente tomarlo. Coparlo. Pacíficamente. Y el día siguiente, otro día será Barcelona, y Valencia, y Sevilla. Pero vais a tener una conciencia muy elaborada y muy trabajada. Pero en fin, no adelantemos. El Frente Cívico convoca a la gente para decirle, menos protesta. ¿Qué vais a hacer vosotros? Este es el día fundamental. Esto ya lo planteó dentro del sistema capitalista, pero es que le digo. Cuando dice, no preguntéis qué puede hacer el Estado por vosotros, sino qué podéis hacer vosotros. Este es un giro que se llama coperdical. Hasta ahora la gente decía, vota para el partido, o incorpórate a tal partido, o vamos a la lucha a organizarnos. Entonces, en un momento, entres de la lucha. ¿Vosotros qué estáis en el puerto a hacer? Fíjate que no es, votame o escúchame. No, no, no. Que tú, ¿qué vas a hacer? Aparte de llorar o protestar. Esa idea sí es básica. Y ya tiene su antecedente en Iquiela Unida, dicha de otra manera. Porque creo que hoy a la sociedad española hay que plantearle su responsabilidad en la situación. Yo estoy ya cansado de escuchar lo de políticos corruptos. Dicho por Juan Español. Pero nunca he oído hablar de empresarios corruptos. Y ya me empieza a molestar. Ya estoy harto de hablar de que los políticos no hacen nada. Y lo dice gente que está viviendo muchas veces del puerto. Ya está bien de penalizar a la política. Porque es un lenguaje peligrosísimo. Ya está bien de que todo el mundo que está en política está robando. Y tú, queridos ciudadanos y compañeros, ¿tú qué haces cuando vas a pedir un enchuvo? Tú, ¿tú qué haces cuando dices si me robarán en el sueldo, pero en el trabajo no? Tú también eres un pequeño corrupto. Una sociedad sana no se puede montar sobre corruptos, por pequeño que sea. O sea, ¿tú qué estás dispuesto a hacer? Claro, cuando uno oye que un trabajador o gente de la calle te dice, es que don Fulano es un buen empresario porque da trabajo. Un momento. Don Fulano, si no hay trabajadores, se comía su empresa con sopa. Porque una empresa sin trabajadores no sirve absolutamente para nada. Pero ya hemos asumido que el empresario no. El empresario es un compañero, como ya te necesita a ti. Lo que pasa es que tú no lo ves porque como en la puerta hay una cola que se vende porque tiene que comer, entonces te hace un favor. No, no, no. Tú eres necesario. Es que la empresa es necesaria. Pues claro, sin empresa no hay economía. El problema es, podemos discutir si el empresario es privado o público. Claro que la empresa es fundamental. Pero hemos admitido que si decimos que sí, que la empresa es necesaria, hay que admitir que hace falta un empresario. No, la empresa, el lugar donde va, el capital es entendido por aparatos, por instrumentos, los trabajadores y los procedimientos y la dirección. Claro que eso es fundamental. Eso tendrá que existir hasta en el comunismo. Bueno, el problema es quién es propietario de la empresa. Te digo que estas cosas, a nivel de calle, no se tienen todavía claras. Porque aquí está bombardeando, bombardeando. Entonces la gente, ¿usted qué va a hacer por mí? ¿Usted qué vende? Yo no vendo nada. Yo no estoy ofreciéndome voto a mí que yo voy a hacer. Yo he mantenido muchas veces. A mí me gustaría, cuando el partido algunas veces ha dicho, nosotros defendemos a los trabajadores en el momento, a los trabajadores que se quieran defender también. Vamos a luchar con ellos. Yo no soy ningún redentor. Entonces, el giro copernicano que lanza el frente cívico es que le dice a la gente, ¿y qué vamos a hacer? Claro, esto es tomar elementos de lo que yo he venido después a definir discurso profético. ¿Qué es hacerle a las masas responsables de su destino? ¿Qué le gusta? Obviamente que le gusta. Pero eso se puede hacer. ¿Y para eso hacen falta partidos políticos? Sí. ¿Y sindicatos? Claro. Pero inmersos en esa cultura nueva. ¿Por qué, si no, el luchador de la calle se transforma en votante y va a votarte? Ya está. Hay una cosa más de lejos. Vamos a ver. Hoy los partidos políticos llevan ya dos meses, aparte de la crítica que podamos hacer, intentando trabajar con algo que le ha dado el electorado. El electorado, al votar, ha producido un PP con 123 diputados. Un PP que es la corrupción químicamente pura, pero que ha sido votado por millones de ciudadanos. Y, por tanto, son responsables de esa corrupción. Y esto, si le gusta que lo oigan, si no, me dé paz. Porque siguen votando a ladrones. Pero ha dado un partido socialista con 90, un Podemos con 6 y nosotros con 2. O sea, que el pueblo español, cuando ha votado, le ha dicho a los políticos, ¡Ea, trabaje usted con esta faena! Esto no quito la responsabilidad que tenga, pero le puedo decir que el votante, ahora cuando vuelva a votar, debe saber que, bueno, que él le va a entregar a los políticos las miembros con los que hace el efecto. Es decir, que lo piense también un poquito. Porque es que parece que aquí no ha votado nadie. Es que a la gente hay que decirle cuál es su parte. De corresponsabilidad. Yo nunca, siempre he dicho, yo prefiero hablar de dirigente. Vamos a ver, vamos otra vez a Lenin. Lenin, Lenin, se enfrentó y se peleó en su partido. Perdió votaciones. Lo pusieron verde. Se equivocó, como todias. ¿Que lo que tuvo aquel hombre? Pues que todo lo que debatían gente como Sinabi, como Gouyari, que eran gente que era muy valiosa, él era el que era capaz de buscarle aquello en sentido. Pero sin los Sinabi, los Gouyari y otros, Lenin no hubiese tenido la materia con la que trabaja. El dirigente en la historia es necesario, pero el dirigente no es líder. El dirigente es el que en un momento es capaz de expresar mejor que los demás el discurso que todos han hecho. Es decir, hemos creado esta obra. ¿Quién es el que mejor la representa? ¿Zunanico? Ahora, le parezco mañana. Por eso, el dirigente, yo utilizo la palabra dirigente, porque el dirigente no anula al colectivo. Lo representa mejor que nadie en ese momento o en un momento largo. El líder sí, el líder es la fabricación de algo que tú votas y que no tiene sustento ninguno. El dirigente responde a los problemas que hay en la sociedad, aunque a veces le diga cosas que nos gustan. Pero claro, ¿qué quiere nuestra época? Nuestra época está obligada, está siendo obligada por el sistema capitalista a escoger. Esto es democrático, blanco o negro. No, no, es que esto es democrático. No, no, porque para democrático hay que tener primero saber cuáles son los contenidos que se van a discutir, cuáles son las propuestas. Tener tiempo para debatirla, tener información. Y después decidir, sin mecanismos de conducción o mecanismos que te van obligando o te van dirigiendo. Esto es muy difícil, porque ahora mismo lo estamos pasando, porque esto es una época muy democrática y lo viejo. Debe ser más rotundo. Una fuerza política que funcione democráticamente no necesita primaria. La primaria es un invento para quedar bien ante la sociedad. O, cuando tengo el complejo de que no estoy siendo muy democrático. Estamos haciendo este programa en una sede de la que salió la candidatura a las elecciones municipales en la que yo encabezaba. Esa candidatura en la siguiente, en esta sede, en otra, se hizo desde abajo. Yo fui el candidato producto de un consenso grande y de un debate. ¿Para qué primaria? Eso es una cosa que te están vendiendo, porque las primarias, cuando se convocan primarias, los medios de comunicación se meten en los partidos. Fulanito, de menganito, porque los intereses económicos que hay ahí. El partido sabe perfectamente si funciona, si no funciona me callo. Sabe perfectamente quiénes son los hombres y mujeres que a través del debate pueden representar. Pero te falta un proyecto, canales democráticos, convicciones democráticas. Entonces no hacen falta. Sino las primarias es un invento propio del sistema capitalista aplicado a la política. Las primarias, a mí, lo siento mucho. Cuando hablan también de listas cerradas o listas abiertas. Suena bien. Pero si las listas están debatidas y son democráticas, incluso pide opinión a gente cercana. Alguien tiene que recoger el trabajo de todo el mundo y plantear la realidad. ¿Qué significa que un señor de la calle elija el orden de la lista? ¿En función de qué? Ah, pero es que se ha consultado a la gente. Yo niego a la mayor. A la gente se le ha ofrecido un requisito en el cual la gente cree que participa. La definición que debe dar de democracia la vengo repitiendo, pero yo creo que la gente que le ha leído no ha caído. Defino democracia como un convenio permanente entre seres libres e iguales para seguir permanentemente conviniendo sobre su contrato social. Es un convenio entre todos nosotros. Es un convenio permanente. Eso significa que en democracia se discute la economía, la cultura, el arte, el deporte. No solamente quién no va a gobernar, es la consulta a través de los referéndum o de otros mecanismos, la participación ciudadana, la transparencia informativa, que no existe hoy. Hoy hay mucha información, exceso de supuesta información. Esa es la democracia. Pero claro, eso supone unas condiciones que no se dan ahora mismo. Ahora yo niego, desde mi definición, ahora no hay democracia. En España se dijo, esto es democracia y sobre todo la izquierda, porque lo comparamos con don Francisco. Y es lamentable tener que definir la democracia en la negativa de un régimen fascista. Eso es muy poco, muy pobre. Es decir, democracia es esto. Lo que no es franquismo, error. El franquismo era una especie de monstruosidad. Pero la democracia no era el no franquismo. Que se ha deslizado, como el tema de la Unión Europea. ¿Por qué? En un momento, la izquierda y nosotros, pues veíamos a Europa como una negación del franquismo. Porque es que era verdad. Pero claro, Europa, Europa. Y ahora seguimos recordando Europa, Europa, con la misma ilusión que lo recordábamos antes ahora, aunque estemos viendo este tremendo espantado. Por eso digo, y dije al principio, vamos a revisar esto en un momento. Estamos en otra situación. Seguimos diciendo que construye Europa y que construye Europa, porque es una especie de retintín que se viene repitiendo desde el franquismo. Que es que el franquismo ha desaparecido. Bueno, ha desaparecido formalmente. Porque está ahí por dentro. Pero bueno. Si vamos a hablar del kilovatio, que no es marxista, leninista, ni tampoco es capitalista. El kilovatio. Pero eso supone asambleas duras de trabajo. Es mejor reunirse, pactar. Porque nos conocemos mejor. Es los cenáculos. Pero el Frente Cívico, yo quiero afirmarlo con solidaridad. Mientras no vayamos a asambleas a hablar con la gente, de donde venga, sobre problemas concretos, no vamos a pelar. ¿Qué será lo de específico? Es que lo cómodo es ir a los lectorales. Coño, es que eso es lo cómodo. Por eso, el 22M, que era la potencia que podía emerger, enseguida fue abortado cuando convocaron elecciones. Y hubo fuerzas políticas, como Podemos, que volcaron su gente ante las elecciones. Y no sé si en la izquierda, aquello era más importante. Y claro, no se dieron cuenta de que se podía ir a las elecciones. Y además, podían haber sacado más representantes si hubiesen potencial que ellos. Pero, claro, esto significa tener que cambiar un momento. Pararse, pararse, pararse y pensar. Pararse, pararse. Por favor, no tanta prisa, que si quieren una rueda de prensa, que se esperen, coño. Pararse. Si nos parásemos siquiera un mes, que digo yo, 15 días. Esto está barato. Pararse, el Frente Cívico tiene en estos momentos una oportunidad de oro. Y como no la aproveche, estamos fastidiados de oro. Porque después de lo que se está viendo en esto, hace falta una voz de reposada, sin estridencia, clara, diáfena y firme, firme. Sin hablar del capitalismo, saqueador, chupasangres. Mira, ese lenguaje yo me interesa de este rango. Y hablar de cómo son las cosas y decirle a la gente, ¿y qué queréis hacer vosotros? Porque ya habéis visto que por este camino no. ¿Tú no crees que muchos de nosotros que estamos en partidos políticos no podemos hacer eso? Si eso le conviene a nuestros partidos políticos también. Hombre, si nuestros partidos políticos están en la sintonía de lo que dicen que están, porque si no están, ¿para qué?